Gran cierre de año tuvo la Escuela del Cognegro y Mua, Lima Lama, que está a cargo de los profesores Petri Bautista y Daniel Molina. Ellos llevaron a cabo exámenes el pasado fin de semana, mismo que se llevó a cabo en el Salón de Eventos de la Comisión Federal de Electricidad. Estuvo presente como invitado especial, quien les aplicó los exámenes pertinentes, el máster Raúl Cruz Bañuelos, dando con ello mayor seriedad y oficialidad a este importante evento, y habló para más deportes en su visita a Radio Televisión de Veracruz, y esto nos comentó. Represento a la Escuela del Mua, Lima Lama, vine por la atención del maestro Daniel Molina y la maestra Petri, a hacer una evaluación de cambio de grado en sus alumnos intermedios y avanzados, y hoy tuvimos una práctica sobre defensa personal especializada. Se hicieron una evaluación de paracintas verdes, cafés y negras, estuvieron muy bien, donde realizaron y ejecutaron todos los movimientos que requiere la organización para su grado de avanzado, y hoy tuvimos una práctica donde los muchachos, especialmente hubo mucha participación femenil, hubo bastantes señoritas, muchachas, inclusive señoras que tomaron la práctica, más que nada para la defensa personal, lo que ellas ocupan para defenderse en la calle, no precisamente en un evento deportivo, sino lo que es la vida real, donde ellas se sientan capaces de poder soportar el ataque de una persona, de un varón, donde es muy distinto trabajar mujer con mujer que mujer con hombre, y todas, absolutamente todas fueron y me agradecieron por la práctica y se fueron muy contentas. Lo que yo digo y lo digo de una manera un poco cómica, gracias a la inseguridad, a todos los problemas que hay en la vida aquí en nuestro país, la gente está optando más por aprender defensa personal. Yo los invito a todos, todos son bienvenidos, inclusive alumnos que hayan pertenecido en otra organización o asociación son bienvenidos, y aquí estamos al servicio de todos. Los maestros de Petri Bautista y Daniel Molina agradecen la participación y confianza, por supuesto, de Escuelas de Defensa Personal, Tonatiuh, Lima Lama, Lima Lama Centuriones y Alcón Negro Medellín. Reportó para Más Deportes, Julio Mora. ¡Y mua!